Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy Horóscopo Gemini del 1 al 7 de diciembre de 2016 para las naciones del mundo marcado por unas cartas verdaderamente importantes como lo es la carta del progreso la carta del rey de espada que ven en pantalla y nada más y nada menos que la carta de la reina de copas antes de comenzar quiero darles de alguna manera algunos aspectos astrológicos que considero verdaderamente relevantes e importantes comenzar a abordar cada día de nuestras vidas para así poder reflexionar y meditar sobre las energías circundantes ok vamos a comenzar a hablar los aspectos astrológicos del 1 al 7 de diciembre 2016 para las naciones del mundo sol conjunción saturno así como aquellos que navegan en un bote remando suavemente llegan al túnel del amor para encontrarse con la mano de Dios que los bendecirá con su lluvia de estrellas de amor sol cuadratura nectuno así como brillan las estrellas brillarán tus manos y corazón en el amor así que las manos se extenderán para un gesto de amor pero el corazón también brillará inspirado en el amor así que el abrazo del amor será bastante sencillo cuando los ojos estén iluminados nos toca hablar de Mercurio en casa 4 así como aquel que al tomar la tierra en sus manos simplemente decide soplar para ver como se esparce hacia el infinito así tú también con tu poder creador lograrás darle sustento al amor y así serán infinitas semillas de amor que se esparcirán gracias a tu poder por el aire y serán los vientos los mensajeros del amor así amigas amigos vamos a comenzar a hablar de este horóscopo tan relevante tan importante como lo es Géminis en el amor del 1 al 7 de diciembre 2016 para las naciones del mundo horóscopo solar horóscopo de alegría de fuerza y de verdad situaciones a nivel personal marcadas por las rupturas y el dolor así como también por la traición recuerda que en el amor se podrán presentar discusiones algunos intentarán escapar de esa realidad oscura en el amor simplemente intentando tomar un vuelo de avión para realizar un viaje que los conduzca a la renovación en el amor recuerda que recargarte a nivel individual de una forma positiva te permitirá encontrar la energía positiva suficiente para fortalecer el hogar especialmente en la navidad en torno al arbolito de navidad de tal forma que como hombre demuestres toda tu capacidad positiva y constructiva para mantener el hogar en alegría y así intentar ir dejando atrás las asperezas en el amor bien se ve más que claro amigas amigos primero comienza hablando cuando se habla de situaciones a nivel personal marcada por las rupturas y el dolor eso lo expresa el rey de espada así como también por la traición recuerda que en el amor se podrán presentar discusiones esa es la carta del rey de espada en el amor algunos intentarán escapar de esa realidad en el amor simplemente intentando tomar un vuelo de avión para realizar un viaje que los conduzca a la renovación en el amor recuerda que recargarte a nivel individual de una forma positiva te permitirá encontrar energías positivas suficientes para fortalecer el hogar eso es la reina de copa reina de copa lo certifica especialmente en la navidad en torno al arbolito del navidad reina de copa de tal forma que como hombre demuestres toda tu capacidad positiva esa es nada más y nada menos que la carta del progreso y constructiva para mantener el hogar en alegría y así intentar ir dejando atrás las asperezas en el amor esa es la carta del progreso en el amor bien amigas amigos les he dicho que este es un horóscopo solares de alegría de fuerzas de verdad y por supuesto es también un horóscopo de alegría pero de sabiduría sobre todo por eso hoy vamos a hablar de hacer una cita textual de wikipedia vamos a hablar de la gastronomía vegetariana que según mi investigación astroespiritual está marcada por la carta del desconcierto cita textual de wikipedia la gastronomía vegetariana es aquella que utiliza ingredientes que cumplen los criterios vegetarianos excluyendo la carne y los productos derivados del tejido animal para el ovolactovegetarianismo el tipo más común de vegetarianismo de occidente están permitidos los huevos y los productos lácteos tales como la leche y el queso las formas más estrictas de vegetarianismo son el veganismo y el frugivorismo que excluyen todos los productos animales incluyendo los productos lácteos y la miel e incluso algunos azúcares refinados que se filtran y blanquean con carbón de hueso los alimentos vegetarianos pueden clasificarse en varios tipos los tradicionales que siempre han sido vegetarianos cereales frutas verduras frutos secos etcétera productos de soya incluyendo el tofu y el tempelí que son fuentes comunes de proteína proteína vegetal texturizada hecha de harina vegetal desgrasada incluida a menudo en receta de chili y hamburguesa en lugar de carne picada sucedáneos de carne que imitan el sabor textura y apariencia de la carne y se emplean con frecuencia en recetas que tradicionalmente contienen carne sucedáneos de huevo y lácteos destinados a los veganos fin de la cita textual de wikipedia no hay duda amigas amigos que cuando se habla de la gastronomía vegetariana está marcada por el desconcierto en cuanto a la variedad y la diversidad que se puede presentar cereales frutas verduras frutos secos soja proteína vegetal texturizada ok sucedáneos de carne ¿ves? así que debido a esa variedad está muy marcada por lo que es la carta del desconcierto bien amigas amigos habiendo concluido mi análisis astroespiritual mi investigación astroespiritual vinculada con lo que es la gastronomía vegetariana me toca ahora darles el mensaje de la grande el mensaje de la bendecida el mensaje de la sublime el mensaje de la madre celestial nada más y nada menos que para los amigos de gemini de gemini en el amor del 1 al 7 de diciembre 2016 para las naciones del mundo esta carta nos viene a hablar gemini en el amor del 1 al 7 de diciembre 2016 salir a bailar juntos tú como dama prepararte embellecerte para que cuando tu pareja tome tu mano puedas sentir toda tu fragancia todo tu perfume que brilla y así las estrellas también brillarán para ustedes cuando se dice veamos la siguiente carta traída por la madre celestial para las naciones del mundo esta carta nos habla de equipajes aprovechar las vacaciones viaje de amor en medio de un barco viaje por barco esta carta habla de que así como aquellos que viajan por un barco inspirados en las estrellas en las noches y en el día inspirados por el abrazo y la diversión así ustedes amigas amigos también podrán inspirarse en el amor para esta época tan especial para esta semana tan especial eso lo certifica esta bellísima carta bien amigas amigos habiendo concluido el mensaje en el horóscopo para el día de hoy me toca ahora sí despedirme recordarles que si usted ha sentido un impulso positivo con esta carta puede hacérmelo saber en la cajita de comentarios del video o si ha tenido un pensamiento positivo con esta carta puede dejarme su comentario en la cajita del video la cajita de mensajes del video recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos